Con pinceles de amor y de gloria, plasmarte quisiera mujer En el cielo y en el infinito, con penas del largo bendito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí estaba escrito Quiero ver tus ojos claros, llenos de luz y de vida Que vuelan sobre mil años, como gaviotas perdidas Quiero ver tus ojos claros, llenos de luz y de vida Que vuelan sobre milagos, como gaviotas perdidas Como yo nadie te ha amado, ven a cerrar esta herida Con pinceles de amor y de gloria, plasmarte quisiera mujer En el cielo y en el infinito, con penas del largo bendito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí estaba escrito Con pinceles de amor y de gloria, plasmarte quisiera mujer En el cielo y en el infinito, con penas del largo bendito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí estaba escrito Sentirme siempre en tus brazos Eres mi alma y mi ocaso A través de tu ternura Sentirme siempre en tus brazos Y besarte con locura Eres mi alma y de gloria, eres mi alma y de gloria Y yo seguiré tus pasos Y contemplar tu hermosura Con pinceles de amor y de gloria, plasmarte quisiera mujer En el cielo y en el infinito, con penas del largo bendito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí estaba escrito Con pinceles de amor y de gloria, plasmarte quisiera mujer En el cielo y en el infinito, con penas del largo bendito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí estaba escrito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí está escrito Y todo el amor de mi ser, mira tú eres el que, que para mí está escrito